Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Rosada, soy agente de bienes raíces aquí sirviendo en el estado de Texas. Y hoy nos encontramos con una de nuestras prestanitas. Bienvenido. Gracias. Bueno, mi nombre es María Primera y trabajo en Boxwood Mortgage. Qué bueno. María nos trae una buena noticia para el programa del IDN. Cuéntanos un poquito de este tipo de programa, María. Claro que sí. Mira, este es un nuevo programa de IDN que las personas pueden venir hasta con un 3.5% de down payment o enganche, como lo decimos en español. Es un programa buenísimo para nuestra comunidad latina que está un poco vulnerable porque en otros bancos el down payment para estas personas es 20, 25, 30% de down payment. Es súper alto. De verdad que sí. En cambio, ahorita Boxwood Mortgage se unió con un lender que nos permite que los IDN, las personas que tengan esta característica específicamente puedan venir con 3.5% de down payment. buenísimos. Es una noticia grandísima y que más o menos realmente eran altísimos. Tenían que venirse con un 20% casi y la gente no tenía el dinero para hacer eso. Exactamente. Y cuéntanos un poquito, ¿qué requisitos se necesitan para este tipo de programa para aplicar? Sí, fíjate. Hay un requisito que es obligatorio y es que la persona tiene que tener historial de 12 meses de renta porque se hace una verificación de renta. Y lo más importante es que puedan demostrar que pagaron renta. Es decir, que en su bank statement, o sea, en el banco salga el dinero para pagar la renta. 12 meses consecutivos. El otro requisito es que él tiene que tener una foto ID vigente. Quiere decir un pasaporte o una matrícula consular. Ah, ok. Sí, eso sería lo más básico. Lo demás es que si la carta de ID, dos meses de bank statement. O sea, algo más o menos a los otros, sí. Como tradicional. Exacto. Como tradicional. Ok. ¿Y qué tipo de credit score se necesita para aplicar para este tipo de programa? Fíjate, puede ser que no tenga credit score. Oh, wow. Buenísimo. Sí. Solo que el de Twingo baja poco, pero sí pueden comprar o mínimo 580. Oh, buenísimo. Sí, sí, sí. De verdad que es un programa que está bien flexible para nuestra comunidad latina, que tiene este nombre, sí. Perfecto. ¿Y cuáles son los intereses que se estarían dando este tipo de programa? Bueno, fíjate que eso también es buenísimo porque los intereses están entre 7.5 a 8.5, sin comprar puntos. O sea, para, sí. En los otros programas que también manejábamos, por supuesto, la tasa de interés sería entre 11, 12, o sea, son bien altas. Exacto. Down payment alto, intereses altos. Aquí es down payment bajo, intereses relativamente bajos para ellos. Bajo, sí, porque anteriormente se usaban, imagínate, súper altísimo. Sí, sí, de verdad que sí. Wow. ¿Qué tipo de ingresos se necesita para este tipo de prestos? Lo calificamos como self-employed. Ok. 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 Un solo año de taxes. Wow. Y un profit and law de enero a la fecha. Ok. Perfecto. No necesariamente tiene que ser por un CPA, puede ser preparado por su preparador de taxes. De taxes. Ok. Y si es, si trabajas para una compañía, la última W-2, un año de taxes y una verificación de empleo. Oh, buenísimo. Muy flexible, súper flexible. Se califica con el salario que tiene actualmente. Oh, wow. Sí, señor. Es súper flexible. ¿Y qué tiempo se espera? ¿Y qué tiempo se espera para cerrar este tipo de prestos? Eh, fíjate cómo funciona. Primero nosotros hacemos una precalificación y lo enviamos al lender. El lender lo revisa y nos dice sí, sí, si realmente la persona califica. Cuando ellos nos dicen que sí, damos la carta. Ok. Después que damos la carta y consiguen la casa, entran en contrato, prácticamente son 45 días. Oh, es muy parecido a un F-Chill. Sí, sí, 45 días para cerrar. Ajá, o sea, no se va mucho. No, es verdad que sí. Ajá. ¿Y cuáles son los, qué tipo de closing costs tendría este tipo de préstamos? Fíjate que los closing costs son prácticamente los mismos que un préstamo tradicional. Ok. No, no es más caro, no es más alto, no. Lo mismo que un préstamo tradicional. Excelente. Su prepago, su comisión de broker, la casa de títulos, lo mismo. Sí, algo igual. Lo mismo, sí. Qué bueno. ¿Tienes algo más que adicionar? No, bueno, que estamos a la orden. Cualquier pregunta es que te contacten, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a dejar, bueno, ya vamos a cerrar el video, ¿verdad? Pero vamos a dejar todo, todo en la cajita de descripción para que nos contacten. Si tienen una pregunta, si quieren llamarnos o en persona, estamos aquí a la orden. A la orden siempre. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por la información que nos has invitado. Sí. Aprovechen la que hay bien buena. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.